Ahora sí, perdón Sigue acabando Pues sí, creo que no tenemos todavía ese trabajo, pero es la idea, crear como una red, que no solamente sea de las comunidades indígenas de América porque somos todos sino una red amplia, por eso también estamos aquí para poder crear y compartir porque no bueno, en lo personal creo que aquí donde sea hay comunidades originarias que a veces se cree que no, dicen que no no sé si no los ofendo tal vez pero creo que está eso que hay comunidades originarias y que están en lucha y que estamos luchando por la vida por la defensa entonces creo que pues sí, es la idea poder crear no tenemos todavía ese trabajo de decir bueno, pues es una lucha indígena de toda Latinoamérica o América pero creo que es es la idea ¿no? el propósito de esto y creo que este este y bueno sí, creo que también pues es que no podemos o sea, la lucha es la lucha de todos o sea, sí lamentablemente pues sí tenemos que decir que ahorita somos la comunidad somos congreso indígena este bueno, somos del DNI ¿no? de México porque pues nuestro territorio es muy amplio ¿no? y no podemos de alguna forma excluir ¿no? a más a porque aparte estamos en una constante guerra ¿no? y no podemos decir bueno, solo somos nosotros porque la lucha es de todos ¿no? y estamos y pues sí estamos en México y creo que necesitamos también crear redes y articular en México bueno, en todo el mundo pero también en México ¿no? porque ahí también estamos siendo atacados y hostigados y amenazados y es muy directa ¿no? toda la violencia que vivimos entonces pues ¿cómo podemos unir alguna lucha si no decimos que somos de México? no sé bueno, es como una estrategia que considero ¿no? que para que pues también te sientas identificado con la lucha ¿no? con esta lucha por la vida si de por sí ya luego dicen que ah pues es que sus luchas están indígenas ¿no? y entonces si decimos nada más somos indígenas pues y bueno y creo que también muchos somos indígenas ¿no? sí lo que sí está claro es que somos parte todos de un planeta y que el planeta se está lesionando por toda la modificación que se está llevando a cabo con los diferentes proyectos de desarrollo que se están implementando supuestamente para atraer el beneficio entonces como nosotros como pueblos pensamos que solamente los pueblos originarios de México no vamos a poder hacer mucho ¿no? y que necesitamos de aliados y aliadas y que este y por eso como primer este objetivo pues sí serían los pueblos ¿no? que son los dueños de las tierras de que antes de que existieran o antes de que dijeran que fueron y nos descubrieron pues los pueblos ya estaban o sea no es cierto que nos descubrieron ¿no? este entonces y que es toda Latinoamérica Latinoamérica y este y pues también dicen Estados Unidos que hay pueblos hermanos que sabemos que han llevado una lucha muy importante también entonces sí sería ese acercamiento sí es la idea de tener como hermanos que somos y que este pero también ese acercamiento a otros y otras hermanas que están en la ciudad y que también es importante las luchas que llevan de resistencia y al venir acá este hemos visto escuchado en algunos lugares que también están regresando a la tierra están llevando sus cultivos están defendiendo la tierra estuvimos en Volví donde están defendiendo el agua por ejemplo que están este a través de una bonafón que está extrayendo el agua y que si la extraen de más pues va a faltar esa agua al rato entonces en México también llevamos una este dentro del mapa de despojos está una bonafón en Puebla y ahí las comunidades de Puebla pues lograron agarrar y hacer suya a esa empresa la agarraron en sus manos retiraron ahí a los dueños y bueno yo creo que ahí están ahí los dueños pero este y la han hecho la casa de los pueblos entonces este y acá vimos que hay un grupo pues que una comunidad que está este luchando hay otras que están luchando contra unos gasoductos que están acá por este Abruxo este Pescara creo que se llama donde fuimos y este hay también este ah no es un puerto que quieren poner ahí en Abruxo y que hay una este no es Pescara es que se me confunden los nombres perdón los tengo anotados llegando vamos a transmitir la información y ya me estoy equivocando entonces este quieren poner ahí un puerto y veo que hay una resistencia muy importante de un colectivo que dicen es que no queremos que nos modifiquen aquí porque el puerto se va a convertir en algo diferente y no lo van a privatizar y ya no vamos a tener acceso al mar entonces este así también allá en México hay esa resistencia ante esos megaproyectos que quieren poner entonces yo creo que esas son como las luchas que vamos a ir tejiendo relacionando y que entre todas y todos podemos ir parando todo esto que está este dañando a nuestro planeta y que no lo ven los que están enfermos del poder y del dinero y que solamente están pensando por ellos no piensan por la humanidad yo creo que ni les interesamos nosotros decimos en los pueblos porque pues vale más lo que puedan sacar que la vida de una persona de una comunidad pues les vale y no le hace que la humanidad no tiene mucho valor para ellos entonces el encontrar estas otras luchas pues esa es la la idea pues de ir tejiendonos de ir pensando este como este pues vamos a salvar a nuestra madre tierra en México así le decimos a la tierra pues a nuestra madre porque es la que nos alimenta nos nos da salud y nos abraza cuando morimos pues bueno y ahora con lo de la pandemia pues ya nos hacen en cenizas y ya pero es esas enfermedades es producto también de todo lo que estamos haciendo con nuestra tierra y nos está llamando y nos está diciendo hagan algo por mí ¿verdad? tienen que volver a este pues antes como los alimentos eran también la medicina ¿verdad? y entonces si se va destruyendo todo eso pues nos vamos a ir destruyendo y perdón ya me fui por otro lado pero era este como mostrar pues la importancia de tejer esas otras luchas y y colectivos organizaciones que que no solamente son los pueblos pero si es una tarea fundamental de articular los diferentes pueblos que caminemos juntos en defensa de nuestro territorio ¿no? A mí una de las cosas que más me fascina es cuando dentro de las formas organizativas de las que habláis habláis de esas asambleas que pueden durar varios días ¿no? y porque me da la sensación de que aquí vivimos siempre como presos de una de una dinámica de cierta velocidad ¿sabes? de cierta ansia porque las cosas salgan lo más rápido posible me da la sensación de que hemos perdido un poco la visión a largo plazo y de que las cosas pueden llevar mucho tiempo ¿no? y de que después de nosotros pues habrá alguien más ahí que continúe esto y bueno no sé se me ha olvidado un poco por donde quería ir pero pero no sé era algo así como que me parece que el trabajo del capitalismo y de las instituciones del Estado aquí está mucho más avanzado y se ha perdido también esa bueno no del todo pero pero sí ese es el sentimiento de comunidad y parece que los proyectos en los que nos metemos las luchas en las que nos metemos hay veces que se pueden romper porque me da la sensación de que nos da la opción el capitalismo y el Estado de vivir fuera de nuestras comunidades ¿no? tú puedes vivir aunque estés dentro físicamente pero puedes vivir al margen de ellas y no sé me da a pesar de vuestra difícil dividirísima situación en cierta manera no sé me asombra me da cierta me fascina y es como bueno pues es que perdón otra vez John es que todavía están las comunidades todavía tienen sus tierras sus bosques sus aguas y precisamente es lo que quieren quitárselos pero las comunidades se resisten porque dicen es que esto para nosotros ha sido por más de más de 500 años hemos estado ¿no? no nos acabaron recuerdo que un este que fue candidato en México no sé cuántos años hace este Diego Ceballos Diego de Ceballos algo así dijo el error de los españoles es no haber acabado con los indígenas o sea él lo dijo así directamente ¿ya? entonces pues ahora a estos tiempos aún están las comunidades y tienen sus tierras y tienen sus bosques y han sabido conservarlos porque ellos saben cuando tienen que cultivar la tierra saben cuando tienen que quitar o plantar un árbol este cuando lo tienen que podar cuando da sus frutos como lo van a cuidar entonces llevan una relación de persona con la tierra con los bosques con el agua y dicen los pueblos pues es que en más de 500 años no nos han acabado pero ahorita parece que nos quieren acabar ya porque quieren las riquezas y no los vamos a dejar ¿no? entonces han vivido de manera colectiva hay trabajo conjunto acá con ustedes creo que se llama el tequio en Oaxaca en algunas comunidades el tequio que tienen que hacer y me llamaba la atención ayer que fuimos con Nacho creo que se llama cómo se apoyan para hacer un trabajo de un día al mes de visitarse y hacerlo y yo le decía pero si se juntan aunque no tengan nada que hacer dices que siempre hay algo que hacer entonces así es en las comunidades las tareas conjuntas colectivas la cosecha la siembra las fiestas la organización es todo en conjunto pues que se tiene ¿verdad? entonces este pues no y cuando se hacen las asambleas nacionales del CNI este pues es ya vamos pensando que va a durar dos o tres días la reunión la asamblea ya vamos así porque no vamos a caminar doce horas veinte horas para nomás un ratito de reunión y vámonos pues no tendría caso entonces por eso duran mucho las asambleas porque además es la diversidad de pueblos y ponernos de acuerdo entre todos este pues sí implica este mucho tiempo ¿verdad? y de por sí en las comunidades las asambleas que se tienen duran casi un día o dos depende de los puntos que se traten y así sea desde la mañana hasta la madrugada le dan seguido pues si no se logra acordar le siguen ¿verdad? es normal pero son así formas que llevan ya de trabajar así ¿verdad? de aguantar hasta que y yo sé que acá pues sí pues hay una dinámica diferente este de trabajo de lo que sea pues y yo les decía a algunos compañeros es que ah no allá donde fuimos es que tenemos que darle tiempo hasta para comer ¿verdad? las comunidades este se come pero no se está platicando por ejemplo dicen es que la comida es sagrada ¿verdad? necesitamos darle su tiempo y ya acabamos de comer y ahora sí seguimos este haciendo lo que estamos haciendo entonces este yo creo que también la forma que se tiene acá de vida es un poquito más diferente en las ciudades misma en México hay que andar corriendo ¿verdad? a veces va uno y allá con el metro tiene uno una reunión que será 10 de la mañana y llega a unos 6 de la mañana porque esa hora llega el autobús y la gente va corriendo a sus trabajos y cuando menos acordamos ya vamos corriendo también y a veces yo digo bueno ¿y por qué le corremos si nuestras reuniones hasta las 10? entonces es una dinámica que nos lleva pues ya me imagino acá pues si van por el tiempo y tienen que estar pensando entonces son como formas diferentes y si y si pues no se gana bueno yo quería hacerles le quería me gustaría pedirles que hablaran de ya sé que nos han dicho que pues no se gana ¿no? es un continuo llevamos años luchando y vamos a seguir ¿no? y que nunca se gana del todo porque cuando aunque se pare un megaproyecto pues te lo hacen de otra manera o te lo hacen en otro territorio pero yo creo que sí ha habido victorias indiscutibles y rotundas una de ellas es el zapatismo un pueblo que estaba pues dividido estaba casillado y recuperó las formas de vida tradicional las asambleas de la democracia directa tú dilo es que también han estado ustedes allá entonces pueden también platicar su experiencia yo creo que también pues el zapatismo ¿no? pues que que fue una victoria rotunda y aún hoy en día siguen reforzando su autonomía y su lucha y la han extendido al resto de México y han inspirado no solo a México sino al mundo entero también el CNI es una victoria rotunda ¿no? el unir a todos los pueblos originarios en una misma casa donde puedan mirarse a la cara y pues compartirse y reforzarse y actualmente también dentro del contexto este tan duro que se está viviendo en México en el contexto de la guerra contra el narco del crimen organizado que en realidad no es ninguna guerra porque son los mismos ¿no? al fin y al cabo es el narcoestado ya lo han mencionado y de la mano del narcoestado van los megaproyectos y de la mano de los megaproyectos van empresas que vienen desde acá en ese contexto en ese contexto tan duro actual también se han vivido victorias rotundas indiscutibles es decir se ganó mire por donde se mire en los que los pueblos resistiendo frente a los narcoestados y frente al narco precisamente pueblos que estaban divididos por partidos y estaban perdiendo su cultura y sus usos y costumbres en esta resistencia precisamente se han identificado unos con otros y han retornado se han organizado han organizado incluso autodefensas y han retornado las formas originarias de autogobernarse estaba pensando en Ostula una comunidad que les pilla bastante cerca allá en la costa michoacana en Seránquerí también en Michoacán en la meseta purépecha y otras tantas experiencias me gustaría que ustedes no yo hablaran un poquito de estas experiencias y también como en sus propias comunidades esta resistencia frente a los megaproyectos ha reforzado quizá los usos y costumbres las formas tradicionales de gobernarse de los pueblos originarios bueno yo inicio y si me gustaría dejar claro que pues nosotros nos ha beneficiado mucho que están nuestros hermanos zapatistas ha apoyado ha sido como el pilar fundamental para que nuestros pueblos a ejemplo dije al inicio que eran como son nuestros hermanos mayores así los consideramos que aunque este pues ellos tienen su propio proceso autonómico de como se van organizando sin depender del gobierno y que han logrado este una autonomía tan importante al interior de las comunidades que es ejemplo para otros pueblos que tienen también su tierra sus formas propias de organizarse y que estas fueron exactamente lesionadas por los partidos políticos de México los partidos un ejemplo es por ejemplo en una comunidad en una familia que los tíos están con un partido que los sobrinos están con otro que este otros familiares están con otro total de una familia puede haber hasta tres, cuatro partidos y en tiempos de elecciones se ponen unos contra otros porque cada quien defiende su color entonces lo que este se ha pensado y analizado es todo lo que nos han venido destruyendo e imponiendo y que una lesión que nos han hecho fuertes a través de los partidos nos han partido y nos han dividido y nos están aislando entonces por eso han dicho los pueblos pues tenemos que dejar los partidos porque cuando hay una fiesta de la comunidad curiosamente aunque estén peleados aunque sean de diferente color todos conviven y ahí no hay que de un partido de otro todos somos comunidad entonces ese es un ejemplo de lo que somos realmente una comunidad no dividida no partida entonces por eso dicen no pues cero partidos vamos a retomar nuestras formas propias de organizarnos y tomar decisiones sin los partidos y esas algunas comunidades lo han logrado como Cherán este Ostula por ejemplo es una comunidad que fue muy acechada por el narco hubo bastantes muertos después de que tomaron ellos sus tierras que les tenían invadidas y que la comunidad decidió tomar y este y después este pues les han asesinado como 30 personas este líderes se puede decir pero entonces la comunidad decidió tomar en sus manos la seguridad porque justamente lo que llegó ahí según para cuidarlos fue la marina este y lo que pasó después de que llegó la marina pues empieza a ver esta serie de asesinatos y todo lo que vio la comunidad es que ellos estaban ahí para dar el pitazo y decir salió fulano salió mangano y entonces ya lo desaparecían o lo asesinaban entonces lo que hace la comunidad es tomar la seguridad en una asamblea que son como 2000 comuneros y y decide nombrar un comandante sus policías sus ayudantes para la seguridad de la comunidad y después de que se nombra esa seguridad pues la comunidad empieza a tomar en sus manos ese control y a sacar los que andaban con los del crimen organizado los tuvieron que alejar y curiosamente ya después de eso empieza a bajar eso de que iban asesinando a los miembros de la comunidad entonces lo que está pasando ahorita es que las comunidades están cada una donde hay mucha represión asesinatos es que están tomando la seguridad en sus manos y muchos que ya históricamente han tenido su propia seguridad pero que les han impuesto ¿ya? este les ha llevado a la policía pero es de fuera este los soldados no sé guardia nacional ahora este pero no 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 va con el fin de fortalecer o de realmente brindar seguridad a las comunidades entonces no les queda otra más que nombrar su propia seguridad ¿no? y este entonces todo esto es pues que será alimentado fortalecido desde nuestros hermanos zapatistas de su ejemplo que llevan de organización es una motivación para los pueblos que caminan en el CNI y que este la idea es que esté la totalidad de los pueblos ¿no? este en ese espacio y y por eso les digo afortunadamente tenemos nuestros hermanos zapatistas y que son parte también de este espacio del CNI entonces este pues eso ha ayudado bastante y y una cosa este como otro de los logros pues es que ahora que que cumplimos veinticinco años este en lugar de celebrar como CNI y decir ah pues ya tenemos veinticinco años de caminar porque todavía tenemos despojos y todavía hay lesión y mucho que nos están reprimiendo pero a pesar de eso hay esperanza todavía de continuar y y y hay una pregunta que se lanza y que es así a todos los pueblos de México de qué sigue o sea que los mismos pueblos organizaciones que apoyan y y de México sean los que evalúen el CNI si si ha servido verdad si ha sido realmente la casa de los pueblos verdad y si ha servido bueno pues para darle más fuerza y si no pues entonces buscar otra forma verdad pero los mismos este pueblos tienen que evaluar ese ese caminar nosotros sentimos que es un logro también este de que poco vamos despacio pero el hecho de tener a nuestros hermanos zapatistas es también vamos pensándole analizando que los pasos que se vayan dando son pasos que se van dando firmes y claros en este en esta construcción de de esta autonomía como pueblos y en este caminar que se va fortaleciendo cada vez más no sé si se contestaron yo quiero deciros que me parece una gran victoria la inmensa lucidez que hoy nos habéis mostrado aquí eso ya me parece una enorme victoria gracias gracias pero es la palabra de los pueblos es el escuchar es es bueno bueno yo sí quería decir algo algo negativo y es que y es que ya mañana mañana nos dejan mañana ya continúa su caminar en en la gira por la vida que ya ya prontico pues ya nos toca retornar a México y y disfrutar de las trayudas y de los tacos que tanta añoran y etc ya no le mueva porque ya me dio hambre y y bueno es lo único negativo que se me ocurre de su visita y de su trabajo y su palabra desde luego de verdad yo como tal como lo siento de estos encuentros salimos las personas y los movimientos sociales de Cantabria debajo de la izquierda muy reforzados con muchas ganas precisamente de tejer comunidad de tomar conciencia de dejar de estar aislados y de mirarnos de otra forma ¿no? de la forma que nos habéis enseñado ¿no? como 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 una comunidad ¿no? que yo creo que es la palabra que más se repite en todas las las pláticas que hemos tenido y y bueno pues de seguir eh intentando ¿no? y de seguir luchando como como una tarea de hacia el futuro ¿no? por los que vendrán pero también como una tarea de responsabilidad histórica por los que antes de nosotros lucharon ¿no? mirar un paso para adelante pero con un vistazo para atrás y desde luego agradeceros enormemente su visita les vamos a ayudar muchísimo y y suerte en adelante con vuestras luchas en la gira por la vida también y y nada más muchísimas gracias por estar aquí con con todos nosotras no pues igual muchas gracias a todas y todos por escucharnos y recordar que